Presentando al payaso tripín, el payaso bailarín Oye, oye Y el saludo se da para Arturo Moyón Más conocido como el Padrecito Y para que lo gocen, el famosísimo Petristán Ismael Ramos Y su amor Libra Martínez Báilalo y gózalo Esta es la cumbia del payaso bailarín Todos lo conocen con el nombre de Tripín Él es un payaso con visión sensacional Que con su sonrisa ya se hizo muy viral Baila Tripín, goza Tripín Esta rica cumbia que se hizo para ti Goza Tripín, baila Tripín Esta es la cumbia del payaso bailarín Y báilalo y gózalo Y báilalo y gózalo ¿Con quién? Los mágicos Y esto es para que lo baile Mi parcerito El payasito H De los máster payasos De los máster payasos Bumba Bumba Y esto es un éxito más De sonido poderoso De José Caporal Que los pone a bailar Baila Bumba 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 Esta es la cumbia del payaso bailarín Todos lo conocen con el nombre de Tripín Él es un payaso con visión sensacional Que con su sonrisa ya se hizo muy viral Baila Tripín Bosa Tripín Esta rica cumbia que se hizo para ti Bosa Tripín Baila Tripín Esta es la cumbia del payaso bailarín Y de dos pasitos Lo baila Tripín Los mágicos Y esto es para que lo bailen los mágicos payasos Los mágicos payasos Bumba Bumba Oye, oye Y esto es para que lo bailen los mágicos payasos Y esto es para que lo bailen los mágicos payasos Y esto es para que lo bailen los mágicos payasos Y esto es para que lo bailen los mágicos payasos